Casco Histórico de Colonia del Sacramento Uruguay El casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1995 ya que mezcla una arquitectura de Portugal, España y postcolonial. Todo comienza en el año 1680 cuando Manuel Lobo, que era gobernador de la Capitanía de Río de Janeiro, funda la nueva colonia de los Santísimos Sacramento. Estaban buscando un punto estratégico para las negociaciones. Luego surgen numerosos conflictos entre Portugal y España. Luego, de diversos tratados, es reintegrada a Portugal en tres oportunidades. Pero cuando se funda en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, pasa a formar parte de la Bando Oriental. Oriental precisamente porque se debe a su ubicación. Luego es devuelta a Portugal, pero con el tiempo es restituida a España definitivamente. Cuando surge la Revolución de Mayo, ocurre la sublevación contra los españoles y más tarde logra independizarse para ser lo que es actualmente hoy, la República Oriental del Uruguay. Esta fue la primera iglesia.